Pero como habíamos adelantado, ya lo tenemos a uno de los integrantes de los Super Ratones. Estamos por hablar con uno de los líderes de los Super Ratones, precisamente con Perso. ¿Está escuchando bien? ¿Nos está recibiendo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas, Perso? Es un gusto tenerte aquí en el Chaco, tenerte por Cadena Sur. Veníamos haciendo el adelanto de tu presencia, la presencia de Mario también el día de mañana. Para que nos cuente, nos relate un poco. Hace poquito lo estuvimos viendo también por el canal público, contando un poco todo su camino, su largo camino de música, de rock nacional. No tan pesado, pero es un rock que le gusta a mucha gente. Bueno, contando un poco, un poco que reiteres lo que vos le contaste en el canal público a la gente y que también hoy lo puedas hacer por intermedio de Cadena Sur. Mirá, acá, la verdad que estoy muy contento. Este ha sido un gran año para nosotros a nivel concierto, sobre todo en la última época, después que volvimos de España, no paramos. Sí. De hecho, estuvimos en resistencia. Anduvieron también por el Chaco y por Tucumán también anduvieron hace poco, ¿no es cierto? ¿Por dónde? ¿Por Tucumán? Claro, sí, hace tres días. Sí, sí, sí. Y, no, realmente fue fabuloso el recibimiento de la gente, el cariño que te demuestra, la gente es increíble. La verdad que me da mucha ganas de ir. El norte es una zona muy especial para nosotros, porque la gente es muy cálida, como el clima, ¿no? Sí. Bueno, describite un poquito para que la gente te reconozca, porque en los videos te ven, nosotros te describimos aquí, vos sos el baterista, ¿no es cierto? Exacto. Y el que te reconocían aquí mucho, la gente, por el tema, ¿cómo estamos hoy, eh? Exacto. El vocalista de ese tema, porque es una banda, que yo por ahí le suelo decir a la gente, es una banda muy completa, muy armoniosa, porque no solamente cantan uno o dos, todos cantan, y todos hacen voces, no cantan, ¿eh? Claro, claro, claro. Ese, te vemos un poquito dirigiendo ese coro improvisado ahí que aparece. ¿Cómo, dónde, cómo sucede eso, este, person? ¿En qué lugar sucede eso? Eso sucede en la trascienda. ¿Eh? Sí, 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 en la trascienda realmente fue una noche muy especial, porque realmente durante todos estos años hemos pegado muy buena onda con muchos músicos, no solamente de aquí de Argentina, sino de todo el mundo. ¿Y alguien le captura esas imágenes o de casualidad fue eso o ya estaba un poco perdido? No, creo que fue de casualidad, sí, sí, no estaba planeado el asunto, pero de hecho se ve como que ni nos enteramos que nos están filmando. Sí. ¿Y ustedes estaban jugando un poco con las voces, calentando la garganta? ¿Estaban haciendo eso ahí? ¿Cómo, cómo? Estaban jugando con las voces, calentando un poco la garganta. Estaban jugando con las voces, jugando un poco, exacto. ¿Ese juego de voces era un poco calentar la garganta antes de subir a un escenario? ¿Era eso, no es cierto, person? Claro, claro, era para eso y porque nos esperaba un concierto largo y realmente viene bien. Esas cosas las hacemos todos siempre en un concierto. Es necesario eso, ¿no es cierto? Es necesario, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuántos minutos están ustedes en el escenario, por ejemplo, para alguien en la actuación? Ah, no, no, lo que sea necesario, siempre mínimo es una hora, pero si la gente se copa, podemos estar mucho más, sí, sí. La verdad es que el asunto es que nos divertimos muchísimo en el escenario tocando y eso se nota. Creo que la gente lo recibe bien y que lo devuelve con cariño y es genial, se arma algo muy bueno. ¿Person, se da todo eso después de 25 años que ustedes sigan tocando y sigan sintiendo las mismas ganas como aquellos primeros años? Yo la verdad es que sigo sintiendo más ganas todavía que los primeros años. Mira qué bien, ¿eh? Me susto mucho del asunto de tocar en vivo y de que la gente lo reciba bien y siempre es un buen desafío. Por eso, esa es la gracia, creo yo, del artista, ¿no? En el caso del rock, está muy bueno eso. Es bueno contarles lo que son ustedes, porque acá van a estar el día 12 ustedes, ya van a estar hablando sobre eso y sobre esa experiencia el día 12 de noviembre, faltan poquitos días. Pero no solo tocan rock, diríamos, fuerte, picante, también unos temas como este, por ejemplo, Paula. ¿Cómo aparece ese tema? ¿El tema Paula? Sí. Está inspirado en mi mujer. Ah, ¿de tu autoría ese? ¿Eh? Claro, es una letra autoreferencial, sí. Sí. Si se la dediqué a mi mujer. Levantamos la cortina para que... ¿Eh? ¿Cómo? Ahí te estamos levantando la cortina para que... ¿Esto fue ya en un periodo ya casado o de novio, Person? ¿Cómo? ¿En un periodo de novio se da esto o ya...? Sí, en un periodo de novio era. Sí, en un periodo de novio... O sea que muy motivado estaba. Estaba muy motivado. Sí. Y bueno, yo un poco me gustaría, para que la gente vaya conociendo todo, haciendo una recorrida a este tema, pero hay un tema que me es muy curioso, el tema Agua Fuerte. Sí, Agua Fuerte. Es muy lindo ese tema, porque... Pero en el intermedio de ese tema, hay una onda ciudadana, no sé si hay un bandoneón al principio, al final se me confunde un poco, me parece que es un acordeón que hace de intermedio en ese tema. Es así que... No, es un bandoneón. Es un bandoneón, ¿no? Sí, en bandoneón, la idea era hacer una mezcla, un concepto así de mezcla de estilo, ¿no? Sí. De cómo fusionar el rock con el tango. Creo que está bastante bien logrado. Muy lindo, muy lindo. Muy buen sonido tiene. Sí, muy lindo. Sí, al principio, claro, se me daba que era bandoneón, por supuesto, y al final, el periodo se me iba para el lado del acordeón, algunas notas al final. Pero, muy buen logrado ese tema, Agua Fuerte, ¿tiene algún mensaje en especial ese tema? Bueno, no, mira, en realidad, sí, es un mensaje bastante optimista, porque dice que de todo lo que pasa y lo que pasó, me quedo con lo nuevo. Sí. Así que básicamente es optimista. Y yo creo que también tiene un punto de poético, porque yo en ese momento estaba leyendo mucho Roberto Arles, que es un escritor porteño de la beca del 30, y básicamente su libro se llama Agua Fuerte, Porteña, entonces yo le puse al tema Agua Fuerte, a pesar de que ninguna parte de la letra dice esa palabra. Sí, 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 sí. Tiene todo un contexto poético eso ahí en lo que pasa. ¿La mayoría de los temas los estás escribiendo y los estás componiendo vos, Person? Sí, es cierto, sí, porque se me da bien eso, qué sé yo, o sea, para mí la creatividad como compositores es lo que me mantiene alerta en cerebro, y aparte también hago trabajo de composición para otros artistas, como Villano Pérez. Ah, no me digas, o sea, que el día que digas, bueno, cuelgo los botines, cuelgo las, que en este caso sería, cuelgo la batería, me dedico a hacer, a componer, ¿no es cierto? Pero claro, hombre, voy a hacer como la especie del Paz Martínez del siglo XXI. Eh, puede ser, ¿eh? Claro. ¿Más Martínez con su piano o vos con tu batería haciendo...? No, Martínez, igual que tocar el piano también. Ah, bueno. Para componer, claro. Eh, y Mario, Mario compone también, o...? Eh, sí, claro, Mario compone, sí. ¿Todo el mundo te hace algo, lo hizo él, o lo canta, no, Mario? Lo hizo él. El único que lo compone es Pingüino. Eh, bueno, contame, contame los integrantes para que lo vayan, este, recibiendo la audiencia, está compuesto, ¿por cuántos integrantes, cómo se llaman y qué ejecutan? Bueno, somos cinco, somos cinco. Siempre, siempre. Está Pablo Díez en el bajo, está el Pingüino Granieri, que es el guitarrista, eh, en primera guitarra, después está Agustín Insansi, que es el teclado, eh, Mario Baral, que es la guitarra, y yo, el más guapo, la batería. Ajá, exactamente, ¿eh? Mario y Perso son hermanos, por supuesto, es para que sepan la audiencia, ¿no es cierto? No, somos hermanos, ¿no? ¿Pero y el apellido? No, no, está mal tipiado eso. Ah, mira, aquí no, 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 tenemos como si fuera que Mario y Perso en Bagasi, igual es... No, 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 igual te digo, somos como hermanos, ¿eh? Hermanos de vida ya, entonces. Sí, la verdad que sí. ¿Y el grupo, ustedes dos, son los iniciadores o se han modificado a algunos integrantes, se han cambiado o siguen siendo los mismos cinco? No, siguen siendo los mismos de siempre. ¿Los cinco? No, los cinco no, porque se ha agregado, el tecladista es más chico que... Porque eran cuatro, ¿no es cierto, en el principio? Claro, claro, muchas veces, sí, estamos agregando... Sí, más sonido. La música ha sido requerida. Sí, más sonido, mejor, para armonizar más. Bueno, ¿qué te parece la experiencia del día sábado 12 acá en Villaverte del Chaco, en la parte centro-sudeste chaqueño, donde te van a recibir una importante cantidad de amigos, chicos, jóvenes, chicas, porque esa noche va a ser la noche de gala de esta ciudad. Se eligen las reinas, las pequeñas, las reinas, las reinas señoras, y el rey, o sea, el míster, se elige aquí. O sea que ustedes van a hacer el cierre de todo eso, ¿eh? El cierre de la fiesta. Sí, la fiesta de gala. Se pone muy contento eso, ¿no? Así que... El día 12. Sí, sí, espero que no haya tanto calor como presumo, ¿no? Sí, no nos trata siendo... Últimamente las noches son bastante frescas en estos días, ¿eh? Le digo que a veces tenemos que estar con camperitas. De día calor y de noche bastante fría. Así que van a estar bien. Muy bien. Igual el otro día un chango tucumano me dijo, no, hace frío. Vamos a pedirlo a Perra en algún lugar que por ahí se mueve y las... Exactamente, querido, sí, 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 sí. Uno siempre está en movimiento y, bueno, esos son los efectos y virtudes de la telefonía móvil. Exactamente. Bueno, ustedes vienen por avión, lo van a estar buscando, lo van a traer... Sí, sí, vamos en avión y de ahí tenemos 200 kilómetros, ¿no? ¿A verte? Sí, por ahí está. Ah, bien. Así que lo van a buscar con los vehículos en condiciones para traerlo, así que van a estar aquí temprano. ¿Qué hora estaría llegando en resistencia ustedes? ¿Tienen horario ya o no? Sí, pero no recuerdo exactamente, creo que muy temprano llegamos, ¿eh? Bueno. Porque salimos temprano de Buenos Aires. Ah, qué bien. Entonces apenas estén por aquí vamos a buscarlo para saludarlo, estar en contacto, si es posible... Será un placer, querido. ...traerlo a la emisora o a un punto de sota, así que... Te deseamos lo mejor, que te cuides y que nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el día sábado 12 de noviembre aquí en nuestra ciudad, ¿eh? Así será, así que quiero invitar a todos el sábado 12 de noviembre ahí en Berté. Vamos a estar cerrando la fiesta y realmente va a ser una fiesta, el cierre con el concierto nuestro, ¿eh? Nos vamos a pasar muy bien. Bueno, hoy, Person, decime tu apellido entonces, Person. Properci, Person Properci. Properci y Mario Barassi, el día de mañana lo vamos a tener al aire. Hermanados igual los dos, Mario y Person Barassi, aunque aquí los están hermanando, ¿eh? Muchísimas gracias, estamos en contacto, si Dios quiere, el día sábado, Person, ¿eh? Un placer haber contido, ¿sí? Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, ahí lo teníamos entonces, a uno de los vocalistas líderes de los Super Ratones que van a estar acá el día sábado, compartiendo con nosotros, con toda la comunidad de la región, su música nacional argentina.